Bueno, noticias políticas, porque el expresidente del Senado, Arturo Char, fue capturado por las autoridades en Barranquilla, tras su arribo al país en la tarde de este jueves. El excongresista es enfático en que es inocente. Sobre las 6 y 30 de la tarde de este jueves, aterrizó en Barranquilla el excongresista Arturo Char, junto con tres integrantes de su familia, tras la orden de captura internacional que dictó la Corte Suprema de Justicia. Migración Colombia confirmó que Char arribó al país en una aeronave privada proveniente de Miami, en Estados Unidos. Migración Colombia realizó el control migratorio, así como el proceso de verificación según lo ordena la norma vigente. Tras culminar el proceso administrativo y comprobar su buen estado de salud, la entidad lo puso a disposición de la autoridad judicial competente. A través de sus redes sociales, Arturo Char manifestó que su inocencia será ratificada y que nunca ha estado prófugo de la justicia. Con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe colombiano, que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer. Se espera que la Corte Suprema de Justicia defina el lugar de reclusión, pues Char es investigado por presunta corrupción electoral en el Atlántico.